con esta entrevista ahora. ¿Por qué? Pues porque, mire, hay un grupo que se llama LASUS y su presidente es el notario Alejandro Pérez Toifet. Y me da mucho gusto hablar contigo, Alejandro. Una noticia buena dentro de todo esto. Ahorita regresamos al flagor del día, ¿sí? Pero vamos a hacer este paréntesis porque esto es una buena noticia. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Te agradezco mucho la invitación y el espacio que nos das para compartir esta noticia. Tú que eres presidente de esta fundación LASUS, cuéntanos, ¿cuál es la noticia para este viernes? Pues mira, Joaquín, ante tanta adversidad y ante tanta situación de volatilidad, de problemas de pandemia, de situaciones en donde los padres de los niños, porque LASUS es una educación que se dedica fundamentalmente a la educación de los niños en toda la República Mexicana. Y pasado mañana, en la mañana, se llevará a cabo una ceremonia en donde 5 mil niños a la vez se van a graduar en distintos años de primaria y parte de secundaria. Entonces, esto pues para nosotros es un motivo de orgullo, es un motivo conmovedor después de la pandemia, después de que los papás han perdido familiares o los mismos niños perdieron a sus papás, que hubo una situación económica complicada, que las clases se suspendieron. No hubo tregua para los niños y los niños siguieron, los niños salieron, emergieron desde la adversidad y sacaron su año escolar adelante. Y esto lo celebramos en la fundación, en el programa LASUS, con esta graduación de a la vez 5 mil jóvenes mexicanos, niños mexicanos, graduándose en sus distintas escuelas en la República Mexicana. ¿Cómo apoya LASUS a estos 5 mil niños? Yo sé que van muchos más graduados, pero en este caso. Bueno, LASUS lleva cientos de miles de jóvenes ya graduados, pero es a través de padrinos. El sistema de apadrinar a un niño vale 350 pesos al mes, y esto quiere decir que el niño cuenta con esa educación. Hay trabajadores, por ejemplo, del sector de limpieza, de empresas de limpieza que donan una parte de su salario. Generalmente los más humildes son los que más dan secretos. Como siempre. Sí, como siempre, la verdad. Pero también México, pues encontramos en México un país generoso, un país que juntos, pues en este proyecto nos podemos ver a los ojos juntos, creo que podemos avanzar. Creo que México tiene un gran potencial en cuanto a la generosidad, siempre pues dando credibilidad y confianza. Esta institución lleva 25 años. El presidente fundador, como tú sabes, Joaquín, es Fernando Landeros. Y bueno, pues él está en las tareas del Teletón y nos tiene encomendados a nosotros este programa que es de verdad sumamente conmovedor y sumamente apasionante por los resultados que se van haciendo. También contamos con 25 patrocinadores que también nos ayudan con donativos, pero el uno a uno, el padrino, el uno a uno es lo que sostiene todo esto y hace realidad que estas noticias también sean noticias porque son buenas noticias para el país y podemos claramente ver que cuando nos ponemos de acuerdo juntos podemos ir hacia adelante y juntos podemos sacar proyectos tan importantes como este y más en la vida de un niño que no tiene la forma muchas veces de defenderse o muchas veces de ser guiado o que los papás carecen también de la posibilidad de guiarlos. Y entonces es ahí donde el programa entra y donde metemos hombro con hombro el empuje a todos estos niños. Lo que se ha grabado sin duda Alejandro Pérez Toifer por el tema de la pandemia. Estamos hablando que México no es uno de los países que tiene el mayor número de huérfanos por la pandemia. Así es, así es y es la pandemia fue durísima y sin embargo muchos tenemos casos de niños que se quedaron sin sus padres pero siguieron con sus abuelitos y siguieron y siguieron, no se detuvieron y pasado mañana se van a estar graduando y si tú me permites pues te mandaremos imágenes de todas estas, de las ceremonias en las distintas partes de la República en donde pues se va a llevar a cabo este acto que realmente es conmovedor máxime cuando venimos atrás de una de una de una pandemia y de una situación muy cuesta arriba en donde los niños sacaron la casta y lo lograron. Bien Alejandro, pues qué bueno, gracias por esta buena noticia Alejandro. Nada, Joaquín. Y luego voy a ir a unos anuncios, ¿sí? Gracias. Joaquín, quisiera nada más dar este dato en el sitio escolar que son 5.000 alumnos graduados en 97 escuelas atendidas, 25.788 niños y jóvenes beneficiados, 21.000 padres de familia beneficiados, 1.100 docentes capacitados, la capacitación que da lazos a los maestros, 51.314 kits de protección entregados, 9.011 madrinas y padrinos, 25 patrocinadores y también ahora estamos metidos en obras de infraestructura escolar tratando de ayudar a que tengan espacios dignos los jóvenes. Yo te agradezco mucho este espacio, te mando un fuerte abrazo y gracias por ayudarnos a ayudar reconociendo a estos niños. Al contrario, es una gran obra Alejandro y te mando un abrazo y saludos, saludos en casa, saludos a la familia. Estén muy bien. Gracias Joaquín. Notario, presidente de la Fundación Lasso. Muchas gracias.